¡Suscríbete al canal! Ahí está, perfecto, aquí no está tan pluma ¡Hostia! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y por qué este fuego se ha subido? Si nunca se subía Vale, 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 la he liado y bien A ver, la he liado y bien Que viene el fuego por ahí, ¿vale? Vale, vámonos La he liado, he perdido el esto aquí todo Vale Para ver Y me dio ¡Ah! Maldita sea, me ha dado Me he dado A ver Voy pequeñito encima ahora A ver Por aquí, por aquí, por aquí Ahora hay que ponerse de acuerdo ¡Ajá! Vale Y... Vale Bien, ya está A ver, espérate No, esto lo mejor era así Espérate Ahora Y... Así era lo mejor Vale, 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 vale Y... Aquí Vale Uff Esto era lo malo, ¿no? Vale, vamos a ver Hay que ponerse de acuerdo Para ahora saltar Y ahora... ¡Ahí! ¡No, no! Vale Y... Vale Uff Conseguí llegar Vale, lo malo es que aquí solo me dan Z Uff Uff Es imposible que pase por ahí Ya os lo digo ¡Pues he pasado! ¡Ja, ja! No hay nada imposible No hay nada imposible Vale, por aquí estaba la salida secreta Por ahí, por aquí Y así que hay que ir a la salida normal ahora A ver Espérate Es la que me esperará aquí ahora Vale Aquí nada Genial Vale Por aquí nada Salta, salta Bien A ver Vale, vamos a ver aquí Y ahora ¡Vale! He conseguido pasar Genial ¡Guau! ¿Cómo hago esto? Ah, es que no me queda más remedio que hacerlo así Rápido, rápido, rápido Que no haya más fuego Sí, había más fuegos Ah, digo Si no hay más fuego Puedo pasar Pero sí que había más fuegos Maldita sea Vale, a ver No, hay que ir como íbamos Porque necesito la pluma para hacer todo esto Sí, pero tengo que pasar sin que me den ahora Eso ya va a ser más complicado Vale, bien Quedo aquí Vale, ahora yo Perfecto Y ahora Aquí Vale Cogemos la pluma Es que no sé por qué se subió el fuego este Cuando nunca se sube ¿Veis? Nunca se sube el fuego Entonces no sé por qué me dices Se ha subido ¡Corra que te da! Vale, bien Aquí Solto Fuera Vale Ahora aquí Ahora aquí Vamos Venga Vamos bien Genial Vale Corre Corre Que va a salir Ahí está Vale, a ver Está bien A ver Que no nos mate Arriba Vale Arriba Vale Arriba Vale Eh, 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 eh Ahora Vale Y ahora tengo que saltar Encima de esto Que es aquí Y aquí Vale Y ahora salto Vale Uf A ver, con calma A ver Salto Bien Ahí no puedo Baja Ahora si subes Y ahora yo ya puedo saltar Por aquí Por aquí Quieto Wow Que me da Vale Uf Uf No sé ni cómo lo he hecho Vale Lo mal Genial Quedo aquí A ver Y Conseguí subir Vamos Vale Vale Esto era La otra Así que es por aquí Ahora Genial Uf A ver Vale A ver Vale Ahí Corre 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 No, 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 no Vale Uh Y Pasé Vale A ver Vale Fuego No pasa nada Porque tengo Para Tarte Genial Vale Necesito que se vayan esos Ahí está Bien ¿Hay más? Mira Sí, hay otro A ver Aquí Dale No Que ese fuego Mata Vale Bien 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 Uf La mitad Vale Consigo la mitad Y subo aquí Y paso por aquí Vale Esto ha sido más fácil De lo que esperaba A ver Uf Vale Sí Sí He pasado He pasado Sin que me dieran Genial Vale A ver Salto Sube No me da Esa no me da Esta me puede dar Buah Sube A ver A ver Baja Todo lo que puedas Vale Sube 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 Uf Vale Salto Caño A ver Salto Genial Buah Tanto fuego aquí Uf Que me daba la bala Vale He conseguido pasar Con calma Madre mía Vale Salto aquí Baja 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 Me da No No Me da Sube Vale Es imposible Es imposible Que no me matara A ver Subo Solta Vale Dios Una pluma Por favor Ahí está Vale Le doy Pluma Genial Vale 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 No sé por qué Pero creo que eso Es que hay que pasar Por ahí abajo Para algo A ver Si me subo aquí Hay que darle algo Vale Vamos Rápido 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 Hay que darle al otro Vamos 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 Vale Ahí está Vale Vale A ver Calmado Paso por aquí Uf Menos mal Menos mal Que me he tirado por ahí Increíble A ver Vale He hecho A ver A ver Hasta dónde llegamos Vale Otra pluma Bien Aquí va a haber algo complicado Míralo Vale Es balas de las que regresan Por aquí Vale Si lo he dicho Son balas de las que regresan Maldita sea A ver Si es que lo he dicho Lo mismo Digo Son balas de las que regresan Vale Vale Está ahí ya 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 Y Bomba Hecho Genial Genial Madre mía Lo que cuesta Lo que ha costado Vale Ya está hecho Y esta era la salida normal Cuidado Que era más fácil Hacer la otra salida Que esta Vale A ver Volvemos al mundo Ya normal Y me tocó Hacer una salida Normal Menos mal Vale Vamos a ver Entramos A ver Vale Y por aquí Con calma No fastidies Nubes de estas No son Fuera Ahí está A ver Vale Perfecto Si me dan pluma Ahí está Vale A ver Quedo aquí Vale Dos plumas Genial Uuuu Quieto aquí Pero yo quiero problemas Vale No queremos problemas Con las nubes Así es que por aquí Cuidado Y salta Casi me doy Vale Perfecto Hago otra pluma Vale Son las rojas Que son las que se dan la vuelta Acuérdate Vale Aquí Y aquí Vale Esto tendré que cogerlo aquí Ahí está Vale Ah Le he dado Pero me ha dado al final Vale Vamos Uff Estoy tenso Viendo a ver Cómo hago todo esto Porque no quiero matarme A ver Dame otra pluma Por favor Necesito otra pluma No, no, no Aquí Y es que odio Odio las nubes Que me manden para otro lado Uff Vale A ver Quedo aquí Quedo aquí Quedo aquí Y ahora salto por aquí Y Hasta luego Vale Entonces ya puedo entrar sin peligro Entramos A ver Vale Quieto Que aquí se me da ¿Veis? Me dio una más ya por ahí Por ahí Fuera Por aquí Venga ya No me fastidies A ver Salta arriba Bien Salta arriba Bien Salta arriba Bien Salta arriba Bien A ver Venga Sube arriba Ahora Bien Uff Vale 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 Lo hice Uff Lo hice 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 Y aquí Vale Por aquí No se puede ir Vale 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 Es complicado Vale Tengo que darle a lado abajo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Nada 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 Y el que nada No se ahoga Vale Entonces puedo pasar por aquí Uff Y quieto aquí Vale Por aquí Vale Y salto Bien Acáchate Perfecto Vale A ver Uff Vale Entonces está este aquí Ahora Lo he hecho bien He hecho esta vez bien el salto Genial Y por aquí Vale Fuera A ver Quieto Uff Uff Ah Vale Vale Me ha traído Pero me he dado justo Con la bala Cuando no quería Maldita sea Vale Voy por la mitad Hay que coger esto Vamos Vamos Bien Bien Aquí Por aquí Vale Puedo entrar aquí Aquí hay algo No Vale Entramos A ver que más hay A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y fuera Vale Dígame algo ahí arriba No hay nada Creí que iba a haber algo ahí arriba Pero no hay nada A ver Vale Aquí Vale Pluma Ahí está Nos da otra más Genial Eh Quieto Quieto Hay que darle a esto Vamos Uff No sé si me voy a quedar sin tiempo al final Vale Nada 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 ¿Cómo que nada? Hay una bicha de estas balas Del todo Vale A ver ¿Cuántas lampas? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Me voy al final A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y bien hecho Genial Vale Vale Sube Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No para No para No para Cuidado Que no te de Vale Uff No Que no te de Que no te de Vale A ver Que mal Ahora Que mal Lo hemos hecho Ahora A ver Tiene que ser Cuando venga para acá Lanzarla O sea Ahora No Me dio Al final Vale Es muy complicado Sin la pluma Es muy complicado Hacer esto Porque no te puedes cargar Al de arriba Vale Vamos a quedarlo por aquí Siguiente episodio Continúa haciendo La salida del normal Vamos por la mitad Y estamos ya casi casi Llegando al Castillo del mundo Seis Cuidado Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribidme al canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio Hasta luego Subtitulado